Servicio de la llama violeta En una posición cómoda En un ambiente de paz Vamos a ubicarnos con las palmas hacia arriba Cerramos los ojos E invocamos En el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios Yo soy lo que yo soy Comenzamos este servicio de llama violeta Invitando a todos los seres brillantes del séptimo rayo Que habitan en nuestro globo y en todas las cadenas planetarias Esquemas de evolución Universos y planos de manifestación Para que vengan aquí ahora a este lugar Y tomen posesión de todos los rincones del planeta Con la llama violeta transmutadora Irradiando desde sus centros corazones Y así cumplir con el plan que se ha asignado a la tierra Que es su liberación y ascensión a la luz de Dios que nunca falla Y convertirse en la santa estrella de la libertad Amado Maestro San Germain Amada Diosa de la libertad Amados Saquiel y Amatista Amados Arturo y Diana Amados Señor Zaratustra Amados Kamakura y Sengen Sama Amada Madre Kuan Shin Amada Madre Mercedes Y su complemento Zaitru Amado Príncipe Oromasis Ángeles del fuego violeta de todas las órdenes y grados Vengan, vengan, vengan Enciendan, enciendan, enciendan Centren, centren, centren Aquí y ahora La llama violeta transmutadora del perdón Amor compasivo Construyan aquí el templo sagrado del fuego violeta Y la sacrosantísima catedral de su majestad San Germain Vamos a visualizar Esa llama violeta encendida en nuestro pecho Que va creciendo cada vez más Y va inundando de luz violeta Todo el cuarto Toda mi casa Toda la ciudad Todo el país Toda la tierra Repetimos en silencio Yo soy demandando la presencia absoluta de Dios Conteniendo en sí el sagrado poder de la tres veces santa Santísima Trinidad En la sustancia del tres veces tres Los tres fuegos sagrados Electrónico solar y friccional La santa llama triple Azul dorada y rosa Los tres señores violeta San Germain Arturo y Saquiel Para que esta llama que invocamos aquí y ahora Arda eternamente transmutando Purificando Consumiendo y disolviendo Todo lo que no sea igual a la perfección de Dios Yo soy por los siglos de los siglos Que todo lo erróneo Todo lo aparente Todo lo irreal Sea eternamente transmutado Purificado Consumido Y disuelto En todos los rincones de la tierra Por la luz de Dios Que no falla jamás Ahora vamos a visualizar A nuestro amado maestro San Germain Delante nuestro Yo soy invocando Desde tu centro corazón De amor compasivo Tu capa de luz violeta Tu corona de cruces de Malta Tu cetro de amatistas Cúbrenos con tu capa Reínanos con tu corona Dirígenos con tu cetro Y camina a través nuestro Amado San Germain Asístenos Aquí y ahora Para el cumplimiento De la voluntad del Padre En este tiempo Ahora vamos a visualizar Las legiones De ángeles del fuego violeta Invocamos Ángeles del fuego violeta Ángeles del fuego violeta Ángeles del fuego violeta Vengan Rodeen Envuelvan Vengan Rodeen Envuelvan Vengan Rodeen Envuelvan Mi ser Y cada rincón Del planeta tierra A todo ser humano Pilar de la llama violeta Pilar de la llama violeta Pilar de la llama violeta Ven Rodea y envuelve Ven Rodea y envuelve Ven Rodea y envuelve Rodea y envuelve Ven Y el ser de cada uno de los servidores de luz de esta tierra Cada rincón de este planeta Antorcha de la llama violeta 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 Ven Rodea y envuelve Ven Rodea y envuelve Ven Rodea y envuelve Mi ser Y el ser de cada uno de los servidores sobre esta tierra Y cada rincón del planeta Y cada rincón del planeta Capa violeta del maestro San Germain Ven, rodea y envuelve Ven, rodea y envuelve Mi ser y el ser de todos los servidores de esta tierra Y cada rincón del planeta Nosotros somos agradecidos Porque esto está cumplido Como el más sagrado nombre de Dios que yo soy Amén Ahora, visualizando la tierra inundada de llama violeta Y sintiendo todo a nuestro alrededor La misericordia, el amor y el poder transmutador de la llama violeta Disfrutamos del silencio La misericordia, el amor y el poder transmutador de la llama violeta Finalmente Vamos a repetir Yo soy aceptando, absorbiendo y expandiendo esta bendición de la llama violeta en mí y en toda la humanidad Eternamente y autosostenidamente En nombre del maestro San Germain En nombre de mi amada presencia Yo soy lo que yo soy Te doy mi amor y mi perdón Y de los labios mi sonrisa Y así poderle dar a todos Y así poderle dar a todos la paz que el mundo necesita Te doy mi amor y mi perdón Te doy mi amor y mi perdón Que sea yo siempre el perdón para con todos los que trate Irradiando luz del corazón Y comprensión a cada instante Que sea yo siempre perdón Que sea yo siempre perdón Que sea yo siempre perdón Te doy mi mano a todo el mundo A mis amigos y enemigos Ya que el amor nos une a todos Y es el perdón lo que hay que dar Es el perdón lo que hay que dar Es el perdón lo que hay que dar Amén Gracias Padre